Hola. Colega, no tienes buen aspecto. Se ha estropeado la nevera y me lo he comido todo. Embutidos, helados, lima... Oye, ¿qué había en el bote marrón? ¿Todavía sigue ahí? Ya no. En fin, ¿cómo vas a pagarme? ¿Me estás proponiendo algo indecente? No, por la nevera nueva, por nuestra nevera nueva. ¿Nuestra nevera nueva? Yo ya no vivo aquí. ¿Y qué? Vamos a ver, imagínate que acabamos de divorciarnos. Y yo tengo la custodia del hijo, ¿vale? Imagínate que el niño muere y tengo que comprarme uno nuevo. De acuerdo. ¡Dame 400 pavos!